Enseñar algo que no sabían de T-Pot 8 Es que en cuando salga, este es salsa barbecue Salsa barbecue, si, 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 salsa barbecue Y aquí ¿Y el T-Pot 9? ¿Qué haces? Oh, mi pincel Estamos en el barrio Estamos en el barrio ¡Tú, estoy en el barrio! ¡Squit up! ¡Squit up! ¡Timi, necesitamos la lágrima! ¿Qué te pensamos de algo rápido? ¡Vamos a intentar ir a la unidad de otro lugar! ¡Oops! ¡Ah, me... Bueno, esperen, es que ya no me acuerdo corta ¡Adiós! La lava combined with the barb Seemed to have caused barb cracks inside to rot This mutation seems to spread when she bites people So, if we can undo the rotting Maybe by powering the bodies up somehow Maybe we can get Marito no está, parce Oh, camarito no está To can see for La selecta thì Sale, sunshine Barbecue Gмотри, keep everyone alive Gius, the challenge is to stay alive We don't have to hurt each other Guys G constraints Good night, Gina Should be handy Y mira quién acaba de salir Es salsa barbecue, la rompieron Eso hizo que mataran No puede ser ¿Por qué nadie quiere salsa barbecue?